Y bueno, yo soy la subdirectora de ISUP, la Sociedad Internacional de Profesionales para el Abuso de Sustancias. Esta es una organización que tiene más de 28 mil miembros que trabajan en prevención, en recuperación y apoyo, y le ofrecemos a nuestros miembros acceso a la capacitación para poder compartir conocimiento y aprender los unos de los otros a través de nuestra página WAKE UP y capítulos nacionales. Entonces, si no eran parte de ISUP, sean parte para poder tener acceso a todo eso y también compartir nuestras habilidades y conocimiento con los miembros, pueden aplicar para una membresía en nuestra página web www.isup.net. Y antes de empezar, yo quiero revisar unas cuantas cosas. Ustedes ya saben cómo participar al final de la presentación del Dr. Casey. Tendremos muy poco tiempo, de pronto 15 minutos, para una sesión de preguntas y respuestas. Así que, por favor, envíennos las preguntas en el panel de preguntas y también lo pueden hacer en cualquier momento durante la presentación. Las vamos a compilar y tratar de responder tantas como sea posible. Bueno, para aquellos de ustedes que quieren ver el webinar o compartirlo con los colegas, la grabación va a estar disponible en la página web y también en nuestro canal de YouTube. El webinar de hoy también va a estar disponible en español. Entonces, siguiendo en el chat del panel, pueden ir. Bueno, en este momento, quiero presentar al Dr. America E. C. E. D. Y de verdad, me gustaría expresarle mi agradecimiento al Dr. Gracie por compartir con nuestro conocimiento. Entonces, yo ya estuvimos el año pasado, nos vimos y me impresionó su presentación. Entonces, yo ya sí creo que este tema es muy importante para el entorno donde vivimos. Entonces, es muy importante en el campo de atención en salud. Pero yo me recuerdo estar en uno de mis primeros vuelos tratando de comprender por qué era tan importante en los aviones ponerse la máscara de oxígeno antes de usar a otros. Y en mis vuelos, yo pensé que yo había malentendido las instrucciones pensando que era bastante egoísta, ¿no? Pensar en mí primero, así que para mí ha sido una travesía, ¿no? El poder aprender de que es importante hacerme cargo de mí, de cuidarme a mí antes de poder hacerme cargo de otros. Entonces, bueno, después de la presentación del Dr. En el Congreso, pensé que era muy importante compartir su conocimiento y perspectivas con nuestros miembros. Sí, me encanta que esté aquí con nosotros hoy. Bueno, este es un profesor de la Universidad de Trinity en Texas. Él enseña liderazgo y oratoria. Él también es un coach certificado y es el autor del libro Intangibles, The Unexpected Traits of High Performing Leaders, que es uno de los que es uno de los que ha recibido un premio en el 2019, su nueva presentación. Su libro más reciente, publicado en el 2022, recibió también un Book Award por la Asociación de Programas Universitarios en la Administración de la Salud. Él vive en San Antonio y sí fue, nació en el Beirut de Menon y nosotros vamos a compartir esto en el chat. Así que, Dr. Casey, bueno, gracias y gracias a todos, Olivia y a todo el equipo de ISOP por esta invitación. Es un honor para mí estar, es, debe ser ser, yo sé que, yo sé que los miembros les da un trabajo maravilloso y yo de verdad, me encanta poder ser de servicio para ustedes, incluso por una hora y a través de este webinar. Entonces, entonces, entonces. Entonces, bueno, yo voy a iniciar hablando acerca de resiliencia en el liderazgo, con el entendimiento que los principios que vamos a compartir aplican a todos, ya sea que esté en una posición de liderazgo o no, ya sea que esté, este, acerca de que si tiene gente que le reportan o no, o si es un profesional haciendo que lo haga, los principios y los que estamos aplicando aplican a todos. Así que, ¿qué esperan de lo que vamos, qué no vamos a hablar de estas horas? Bueno, lo importante es que ustedes se queden con los comportamientos para llevar a casa, que ustedes se lleven uno o dos comportamientos, que si llegan algo de esta presentación y que se lo puedan llevar a la oficina, cosas que empiezan a ser diferentes a partir de mañana y seguramente cosas que pueden compartir con sus colegas y con la gente que trabaja con ustedes. Lo que yo creo compartir con ustedes no está basado en mi opinión o en la opinión de un experto, pero está basado en las últimas investigaciones y en la última evidencia. Yo quiero mostrarles la ciencia de la resiliencia. Y a la vez vamos a mantener las cosas un poquito ligeras y vamos a compartir historias y estudios de casos de varias organizaciones y de individuos, porque a algunas personas les gustan los datos y las ciencias, a otras las historias. Y esto es importante para poder equilibrar el cerebro derecho izquierdo y que todo el mundo se pueda ir con algo con lo que se conecta. Y también para mantener las cosas un poquito ligeras, voy a compartir ejemplos de deportes a lo largo de la presentación. Y hablando de deportes, yo voy a empezar donde yo vivo. Yo vivo en San Antonio, Texas, en los Estados Unidos. Y tenemos un equipo que se llama los San Antonio Spurs. Yo pienso que algunos los conocen que fueron exitosos, ¿no? En los 90 y en los 2000. La historia empieza en el 2013, donde los San Antonio Spurs llegaron a las finales de la NBA. Y estaban jugando contra los de Miami. También si ustedes no conocen el NBA y el formato en que se juegan los partidos, cuando se llega al final, es una serie de siete juegos. Yo sé que es un poquito loco, ¿no? Estas, ellos, ellos juegan siete partidas y el primero que gane los cuatro, los cuatro partidos gana la serie. Y entonces, en ese año en particular, después de cinco partidos, los Spurs estaban tres, dos. Y esto fue el, este era el partido seis en Miami, lo cual quería decir que si los Spurs iban a ganar, este se convertirían en campeones. Si ganaban ahora con eso en mente, los ejecutivos y los directores en la organización de los Spurs decidieron, bueno, hagamos una reservación de una cena en Miami más adelante después del partido. De esta manera, si ganamos, nosotros podemos ir al restaurante y celebramos el campeonato. Y después podemos regresar a Texas en la mañana siguiente. En el partido, en la segunda mitad, los Spurs estaban jugando muy bien y estaban avanzando, pero Miami tenía muy buen equipo. Obtenían, tenían a LeBron James, los Miami Heat, así que Miami Heat era un juego muy, muy, muy balanceado y que quedan unos minutos los Spurs estaban arriba de tres puntos. Y luego, entonces, Ray Allen toma un paso detrás de una línea de tres puntos y él lanza un disparo muy largo justo. Y entonces, y entra y ya se acaba. Los jugadores de los Spurs estaban, estuvieron a segundos de ganar todo y ahora tienen que, ahora tenían que ir a tiempo extra. Y en tiempo extra, tal como sucede en los deportes, el momento ya había cambiado. Ahora el Miami Heat, ahora tenían la seguridad, la confianza y terminaron ganando ese partido. Después, en el locker, los Spurs estaban, estaban esperando que su entrenador, que, que venga y empiece a gritarles, ¿no? Que empiece a gritarles para el partido. Pero en vez de eso, el, 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 el entrenador Copovich estaba muy calmado. Él entró al vestuario y dijo, prepárense, porque vamos a ir a una cena. Y los jugadores estaban confundidos, decían, cena, pero ¿por qué? Si no ganamos nada, que vamos a celebrar. Entonces, en el restaurante, después de que todos estuvieran sentados en las mesas, el, 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 el entrenador Popovich se sentó, se paró como el líder y habló acerca del partido durante cinco minutos. Y tomó, tomó, se apropió de la pérdida y dijo, yo tomé decisiones equivocadas en los últimos minutos, pero también hizo a los jugadores responsables y le dijo, debíamos haber ganado este partido. Pero solamente sucedió cinco minutos porque lo que él hace, el resto de esa velada como líder, es algo que es muy valioso porque el resto de la velada ya no hablaron más de la pérdida. De hecho, ya no hablaron de baloncesto. En vez de lo que hizo el Popovich, es que fue y se sentó al lado de cada uno de los jugadores uno por uno y los, y les puso el brazo sobre los hombres y les habló acerca de sus infancias, acerca de sus padres, acerca de sus amigos, acerca de las cosas que les preocupan. Él se conecta con ellos a nivel humano y les muestra humildad y empatía en compasión a medida que sufren durante este momento tan difícil de su carrera. Entonces, los Spurs no ganaron ese año, ganó el Miami Heat, el que se convirtió en el campeón. Pero doce meses después, en el 2014, los Spurs llegaron a las finales de la NBA una vez más y nuevamente jugaron en contra del mismo equipo, el Miami Heat. Pero un año después, los Spurs ganaron. Lo que es interesante es que cuando los jugadores les entrevistan después de ganar el 2014 y les preguntan, ¿cuál es el secreto para su éxito este año? Todo se remontó a esa escena. Y como el Dr. Popovich se comunicó con ellos a un nivel humano y dijeron, aquí fue cuando nos convertimos en un equipo resiliente. Este es el secreto de nuestro éxito. Pueden ver que lo que se dieron cuenta es cómo nos comportamos, especialmente durante momentos difíciles. Es decir, cuando decimos durante momentos difíciles, tiene un impacto muy fuerte en la resiliencia. Nosotros podemos escoger perder nuestro, podemos ponernos de mal genio o podemos comunicarnos a nivel humano, mostrarles humildad y empatía. Y esto puede ayudar a mantener y a preservar la resiliencia. La idea que les quiero compartir el día de hoy es que como un líder y como un profesional, ustedes tienen el poder de influenciar y impactar a través de la resiliencia, a través de sus palabras y de sus acciones, así como hizo Popovich. Sin embargo, y esto es una idea muy importante, para poder hacer esto, ustedes tienen que construir y mantener su propia auto-residencia primero. De eso era de lo que hablaba Lidia en la introducción, acerca de ponerse primero la máscara de oxígeno antes de poder ayudar a otros. Como líderes y como profesionales, no podemos estar con nuestros miembros en un tanque vacío, con una batería vacía y nosotros tenemos que primero salvarnos a nosotros y después a los otros. ¿Cuál es el concepto de la resiliencia? La ciencia nos dice que la resiliencia es acerca de lidiar con contratiempos y de poder manejar el estrés. Estamos hablando acerca de contratiempos grandes. Y yo sé que en los últimos años, como profesionales, ustedes todos han enfrentado contratiempos que es mucho más importante y mucho más serios, que a partir de un partido de baloncesto. Pero el principio todavía aplica. Como uno actúa y lo que uno diga en esos momentos tan difíciles, quiere decir que afecta tu resiliencia y la resiliencia de tu equipo. La resiliencia es acerca del manejo de estrés crónico. No estamos hablando del estrés que todo el mundo enfrenta día a día. Estamos hablando del estrés crónico, del tipo de que todos hemos tenido que enfrentar en los últimos años con la pandemia del COVID-19. Entonces, lo que tenemos que ver es cuáles son los requerimientos que lideran esta resiliencia del equipo y que nos puede ayudar con la autoresiliencia. Y que podemos entender. Entonces, estamos hablando de la importancia del optimismo, de la humildad, de la gratitud y de la apreciación como parte de la resiliencia del equipo. Entonces, vamos a hablar acerca de recargar y de reposar como parte de la resiliencia. Lo que tenemos que preguntarnos es qué tipo de personas son más resilientes. Esto es algo que los investigadores que estudian resiliencia se preguntan todo el tiempo. Y la ciencia es clara. Entonces, uno de los rasgos más importantes de las personas resilientes es que son optimistas. Pero no estamos hablando acerca de un optimismo ingenuo. No estamos hablando acerca de ver el mundo con gafas optimistas y decir todo va a estar bien. No es pensamiento Rosita. No. Estamos hablando acerca de un optimista realista en las cuales nosotros interpretamos los contratiempos y de una manera bastante única. Yo trabajo como un coach ejecutivo y los líderes más efectivos en los que he mentoreado en los últimos años son aquellos que veían los contratiempos como algo que sea local y cambiable y temporal. Por ejemplo, cuando lidiamos con el coronavirus, ellos consideraron que era algo temporal y así lo comunicaron y dijeron, mire, esto se va a desaparecer en algún momento y yo lo creo. También compartimentalizaron el programa. Claro que sí es un problema grande, pero lo voy a poner en esta caja que está aquí. Voy a lidiar con esto y yo voy a tratar de resolverlo. Pero tengo muchas otras cosas que también debo tener en cuenta y también tengo muchas cosas positivas que debo tener en cuenta. El aspecto más importante de este tipo de optimismo es pensar acerca de los problemas y los desafíos y los contratiempos como algo que sea cambiable. Yo puedo hacer algo al respecto, puedo no resolver todo el problema, pero puedo estar dentro de mi círculo de influencia. Yo puedo hacer algo acerca de esto. Yo tengo agencia, tengo capacidad para lidiar con esto. Ustedes pueden ver de lo que estamos hablando es un optimismo que esté equilibrado con la realidad. No es acerca de ignorar problemas, es acerca de reconocer problemas y aún así creer que como un individuo y como un equipo nosotros podemos sobreponernos a ese problema. Por tanto, no estamos buscando un optimista ingenuo, que siempre ve el vaso medio lleno, porque eso está fuera de contacto y contexto con la realidad. Tampoco queremos un pesimismo cínico porque hay gente que solamente ve el vaso medio vacío y como resultado ellos se desmotivan al equipo. Lo que tenemos que hacer es un optimista realista, lo cual es ver el vaso exactamente como está. Esto es el momento donde de verdad yo he hecho de menos estar con la audiencia en el mismo salón, porque yo sé si funcionó o no el chiste. Pero bueno, virtualmente es difícil sobre el chiste. Funcionó así que les voy a asumir de que todos cogieron el chiste y voy a continuar. Entonces, ¿qué significa liderar con optimismo y comportarse como optimista a nivel profesional? Yo quiero compartir con ustedes el ejemplo de un hospital pequeño aquí en Estados Unidos en un área que se llama Ravenport. Es un centro médico pequeño que estaba enfrentando momentos muy difíciles durante el 2018 el hospital tenía problemas financieros y la vinculación, el compromiso, la satisfacción de los empleados era baja. Las cosas no iban bien, por tanto, el equipo de liderazgo en el hospital decidió que teníamos que hacer algo diferente, teníamos que inyectar cierta positividad y optimismo en nuestros equipos. Por tanto, colaboraron con varios investigadores de Harvard y ellos desarrollaron lo que se denomina un programa de optimismo. Ellos le dieron a los departamentos en el hospital la posibilidad de ser o no parte del programa. Los que querían ser parte del programa eran parte o fueron inventados a implementar ejercicios de gratitud donde los miembros del equipo se levantaban en la mañana y pensaban de por qué estaban agradecidos. Un reconocimiento donde todo el mundo tenía que agradecer a los miembros del equipo para decirles personalmente yo valoro el trabajo que están haciendo o por ejemplo una nota de agradecimiento también. Y las personas también se les invitaba a que tenían actos de amabilidad de uno de los otros que se preguntaran el uno al otro cómo estaba durante momentos difíciles. Preguntaban cómo estaban, cómo estaban sus familias, ser si un miembros del equipo necesitaba ayuda ofreciendo esa ayuda, ¿no? Yendo un paso más allá. Eso suena un poquito como un poquito de amor, de tratar de ser agradecido y agradecérselos unos a los otros y ser buenos unos con los otros. Pero no es típicamente lo que uno considera en términos de un programa que vaya a ser la diferencia. Por tanto, tuvieron una fiesta grande y los departamentos que querían ser parte del programa estaban bailando, estaban cantando y fue divertido. Pero la pregunta era, ¿será que esto funciona? Por tanto, midieron los resultados antes de que el programa fuera implementado y seis meses después. Primero, ellos trataron de ver el porcentaje de empleados que dijeron, bueno, yo estoy contento de venir a trabajar. Y el porcentaje fue muy bajo, ¿no? Antes de que el programa se implementara, como dije, el hospital estaba enfrentando momentos difíciles. Seis meses después, ese porcentaje saltó a 62% por estas pequeñas cosas que se implementaron. Entonces, si les pregunto a las personas, ¿usted se considera agotado en este momento? Uno escucha el tema de burnout, de agotamiento, es como los, como, así como, que es algo de mucho burnout, de agotamiento, mucho estrés crónico. Los profesionales de abuso de sustancias se lo llama como una lesión moral, una falta de significado en el trabajo. Antes dijimos, ¿usted se siente mal? Y al inicio, antes de que el programa se implementó, uno de diez dijeron, sí, yo sí, 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 estoy agotado. Y ese porcentaje se bajó a 6% después. Así que podemos ver que estas cosas de las que estamos hablando no son solamente, son cosas como emotivas, son cosas importantes que pueden tener un impacto, que como la gente se siente, ¿no? Y lo resulta, y van los parámetros bajo los que se mide. Entonces, iniciamos estas prácticas que acabamos de compartir pensando acerca de contramientos como algo que es local, temporal y cambiable. Y ser intencional en la creación de una cultura que tenga un optimista realista. Entonces, hablamos acerca del optimismo y ahora hagamos una transición acerca de la humildad y la importancia de la humildad en nuestro entorno laboral. Entonces, aquí tenemos la humildad en lo que es en el trabajo y en el liderazgo. Y es algo que es un concepto bastante complejo porque muchas personas aún entienden que es la humildad. Por tanto, cuando uno piense en humildad, uno piensa en alguien que está débil, ¿no? O que no es asertivo, o que no tiene la confianza. O sea, ellos pueden pensar en alguien que esconde sus capacidades y todas estas interpretaciones de la humildad son equivocadas porque la ciencia nos dice que la humildad requiere mucha fortaleza y valentía. Para poder el coraje de decir, yo no sé, pero lo voy a averiguar, tener la fortaleza de decir, de decir, sí, necesito tu ayuda o decir, sí, cometí un error. Esto requiere fortaleza y también la humildad no es acerca de esconder sus capacidades, no es acerca de encogernos o de expandirnos, ¿no? Es acerca de presentarnos del tamaño exacto en que estamos, es saber en qué estamos, en qué somos buenos y en qué no. Viendo qué tan complejo es este complejo, cuando yo empecé a estudiar, yo pensé que lo mejor era retomar el origen del trabajo. De dónde proviene la palabra humildad, y yo encontré que esto viene acerca de humus, H-U-M-U-S. No, no es ese humus. Este, es, este, este, y yo soy libanés, entonces yo sé que es la diferencia, ¿no? Entre ese humus, humus es una palabra árabe que significa garbanzos. Ahora, humus, humus es de hecho una palabra en latín que quiere decir cerca a la tierra, cercano a las personas con las que uno vive. Yo pienso que, que esto es muy preciso en el concepto de liderazgo y quiero compartir con ustedes el ejemplo de un líder que yo respeto muchísimo. Él se llama Gene Senegal, que fue el CEO de un mercado muy grande de Estados Unidos que se llama Costco. Costco es un supermercado grandísimo que tiene sucursales en casi todas las, en casi todas las ciudades de todos los estados, de Estados Unidos. Cuando Senegal se convirtió en el CEO de Costco, él decidió que no iba a pasar mucho tiempo en su oficina. Como el CEO de la empresa, ¿no? Lo que él hizo es que decidió montarse en un avión todos los días. Se montó en un avión y fue a visitar un almacén diferente, una rama, no una sucursal diferente, en una ciudad diferente. Y él iba así, en su camisa y su, su nombre que decía Jim, no decía yo soy el, yo soy el CEO, ¿no? Yo soy el líder supremo, ¿no? Yo soy el rey del reino, no, 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 nada, nada, no tenía guardaespaldas, nada, simplemente se presentaba así como lo ve. Y él no estaba ahí viendo que alguien le estuviera haciendo cosas malas, sino era, ese no era el propósito. La idea era escuchar y aprender. Él simplemente, él iba y hablaba con los empleados que trabajaban en el almacén y les decía, ¿qué es lo que te gusta de trabajar aquí? ¿Qué es lo que no le gusta de trabajar aquí? ¿Y qué herramientas y qué recursos le faltan para que pueda hacer su trabajo mejor? Y escuchaba lo que la gente le decía después y hablaba con los clientes, los compradores, que estaban allí ese día y les preguntaba preguntas similares. ¿Qué les gusta de comprar aquí? ¿Qué es lo que no les gusta de comprar aquí? ¿Qué podemos hacer para que la experiencia sea mejor? Y cuando la gente escuchaba, él no trataba de defenderse, de justificar, simplemente escuchaba. Y después, él tomaba todo lo que aprendía y lo compartía. Por tanto, él viajaba de lunes a jueves y el viernes regresaba y se reunía con el equipo y decían, mire, esto aprendí de nuestros empleados y de nuestros clientes. Y Costco es una de las compañías más exitosas del mundo. Esta cadena de supermercados tiene uno de los puntajes de satisfacción laboral más altos. Tiene la menor tasa de rotación porque la gente no se quiere ir, les encanta trabajar ahí. Los clientes les encanta, yo soy un cliente de Costco. Entonces, eran los mejores lugares donde comprar porque está muy bien, tiene buen inventario. Y bueno, y ahí otra organización, y es una organización muy lucrativa que hace mucho dinero. Entonces, bueno, aquí él decía, sí o decía que uno de lo que más les gustaba era ver como las cajas registradoras se abrían y se cerraban. Y eso quería decir que les iba muy bien. Y parte de ese éxito tenía que ver con este comportamiento de humildad, de estar cerca con la gente que está ahí, de tener la mente abierta, de escucharlos. Y estos principios no solamente aplican para el líder, ellos aplican a todos. Cuando nosotros nos convertimos en humildes, cuando hacemos preguntas con la intención de aprender, cuando tenemos la mente abierta, cuando escuchamos, eso puede ayudar a la resiliencia de nuestro equipo. Y bueno, y la investigación lo apoya. Ellos hicieron este estudio en una organización de servicios de salud, donde entonces uno preguntaba, ¿Usted trabaja para alguien que es humilde, que tiene la mente abierta, que lo escucha, como lo que acabamos de decir de Costco? Y después compararon las respuestas de las personas, dijeron que sí, yo, mi líder es humilde, claro que sí. Luego, y ellos encontraron que estos empleados, los cuales trabajaban para un líder humilde, se sentían mucho más contentos, se sentían mucho más empoderados en su trabajo, eran menos propensos a irse y su desempeño era mucho mejor, tanto a nivel individual como equipo. Por tanto, había una evidencia clara que la humildad del líder mejora el compromiso, reduce la rotación y mejora la productividad. Ahora, llevemos eso un paso más allá. Ese fue otro estudio que se hizo con equipos en Portugal, donde preguntaron nuevamente a los equipos que evaluaran a su líder, sobre si ese líder era humilde y después trataron de ver algo que los investigadores llaman el que es el capital psicológico del equipo, que era para ver si el equipo se siente optimista del futuro, resiliente y encontraron que entre más humilde era el líder, mucho más útil y resiliente y entre más podían reponerse de los contratiempos y lidiar con dificultades. Por tanto, tenemos una evidencia clara que cuando nos comportamos de manera humilde como profesionales y como líderes, eso puede ayudar a nuestro equipo con la resiliencia y el optimismo. Sin embargo, y esto es muy importante, no vamos a avanzar a hablar mucho de la humildad como tal, porque la humildad tiene que ir combinada con otros rasgos como pueden ser confianza, ¿no? Conocer habilidades técnicas, inteligencia, la confianza, creer en lo mismo, saber que uno va a poder alcanzar los resultados y poder tener la valentía de tomar decisiones difíciles y de tener conversaciones difíciles. Todo esto los combino bajo el paraguas de la ambición. Así que la competencia, la confianza y la valentía y la humildad es ser la palabra ambitious, que es una mezcla de humildad y ambición, ¿no? Y que es el título de mi libro más reciente. Entonces, ambitious es una palabra que me inventé, ¿no? No es una palabra que es real, pero uno tiene que, pero la idea es, pero uno siempre tiene que inventarse palabras cuando es un libro de liderazgo. Yo siempre creo que ambitious es una palabra que es poderosa porque si escogemos el poder de tener un liderazgo, que tengo un ego bajo y alta motivación, ¿no? Es acerca de tener, es como tener un ego bajo, pero tener mucha determinación para alcanzar los objetivos. Y esto no se excluye mutuamente. Quiero compartir con ustedes. Yo ya mencioné que soy un coach ejecutivo. Yo trabajo con muchos líderes y yo los ayudo a mejorar su desempeño en muchas profesiones, ¿no? Y bueno, muchos de los líderes que yo, que a los que yo les hago coaching, son demasiado humildes, pero no son, no son ambiciosos. Entonces, son humildes, pero no tienen la valentía y la fuerza, se llevan bien con todo, son generosos, a todo el mundo los quiere, pero no son asertivos. Ellos no hacen mucho, ellos no son tan efectivos. Y después tenemos líderes con los cuales trabajo, que son demasiado ambiciosos, pero no son humildes. Y esa combinación es peligrosa. Ustedes saben este tipo de colega que generalmente está equivocada, que a veces se equivoca, pero nunca duda. Ellos tienen, ellos creen en sí mismos, pero no involucran a otros y no escuchan. No son, ellos no van y le preguntan a la gente acerca de qué te gusta y qué no te gusta y cómo te puedo ayudar, ¿no? Ellos no hacen eso, ellos no escuchan. Por tanto, no son tan efectivos tampoco. Y después tenemos líderes que están bajos, ¿no? Que tienen bajo, que son bajos tanto en ambición y, y que son bajos en ambición y humildad. Eso nos vale la pena hacerles coaching, ¿no? Si no tienen baja ambición y baja humildad, es difícil hacer algo. El mejor abordaje, si de verdad queremos mejorar la resiliencia de la gente que nos rodea, es tener un líder, ser un líder ambitious, tener tanto humildad como ambición. Y qué podemos hacer ahora, ¿no? ¿Basado en lo que acabamos de compartir? Hay que compartirse, hay que vincularse, ¿no? A nivel personal, verlos como seres humanos y demostrar empatía, especialmente durante los momentos difíciles. Entonces, algunas situaciones se requieren humildad, otras se requieren ambición, pero es importante tenerlos en equilibrio. Bueno, ya hablamos acerca del optimismo, de la humildad. Terminemos ahora con gratitud y apreciación antes de hacernos cargo de nosotros mismos. Uno de los comportamientos más importantes que escuchamos en el ejemplo del Hotel de Iowa es que los miembros del equipo iban y mostraban que tan agradecidos estaban con nosotros. Y qué impacto tiene esto cuando uno les dice a la gente, a sus miembros de equipo, a sus colegas, a la gente con los que trabaja, que uno los valora. ¿Qué impacto tiene esto? Bueno, lo que la investigación nos demuestra es que hay una conexión directa entre ofrecer reconocimiento y que los miembros de los equipos se sientan contentos, que se sientan de que ellos pueden ir más allá. No solamente quieren hacer el mínimo, pero quieren ir más allá y hacer más, porque ellos saben que hay alguien que cree en ellos. Nosotros podemos mostrar este reconocimiento cara a cara. Uno va y le dice a alguien, mire, yo valoro el trabajo que están haciendo. Sé que está trabajando duro, sé que es un momento difícil, pero agradecemos mucho lo que está haciendo. También podemos hacerlo por escrito, ¿no? A través de... Y sí, hace unos cuantos años yo recibí esto. Yo recibí esto del presidente de la universidad donde yo trabajaba. Y se me pidió que diera una presentación para nuestra asociación de alumnos y el presidente estaba ahí en el evento. Dos días después recibí esta nota del presidente de la universidad. Piensen acerca de esto. Vengo al presidente y se tomó tiempo para poder escribirme una nota. Y él era un profesor. Y yo soy un solo profesor. Imagínense el impacto que esto tuvo en mí. Créanme que yo tengo esta nota enmarcada aquí y yo la miro todo el tiempo, especialmente durante momentos difíciles donde hay estrés crónicos de contratiempos. Porque esto me recuerda de que yo soy apreciado, de que hay alguien allá que sabe acerca del libro que estoy haciendo. Y esto me da la resiliencia para seguir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos expresar de manera cuando se ha apropiado, ¿no? Cuando haya crédito y escribir esas notas, ¿no? Que son genuinas y a tiempo, ¿no? Regresemos. Entonces, mostramos el optimismo viendo todas estas cosas que he compartido con ustedes en la última media hora. Eso crea mucho compromiso. Y vemos que no hay manera en que podamos hacer esto en el vacío. Para poder hacer esto, nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, que es en lo que va nuestro enfoque el resto del tiempo. Bueno, hablemos un poquito acerca de la autorresiliencia. Yo creo que como profesionales y como líderes, tenemos que ver porque la manera como pensamos acerca de la autorresiliencia está mal. La resiliencia es acerca de cómo nos recargamos, no de cómo nos mantenemos. Lo que nosotros pensamos que es la resiliencia es muy diferente acerca de lo que nos dice la ciencia. Nosotros creemos que es acercarte a resistir, ¿no? Simplemente sigue, sigue, sigue. Eso no es resiliencia. Resiliencia es recargarse y cómo nos recuperamos. Nosotros podemos trabajar muy duro y podemos sufrir las consecuencias o podemos también descansar. Nosotros tenemos que escoger nuestro camino, ¿no? Nuestro paso, la clave para la resiliencia es trabajar duro. Lo que yo creo que todos los que están aquí lo hacen. Bueno, también para la gente que trabaja y dejar de recuperarse y nuevamente a trabajar duro. A veces se nos olvide el paso número dos, que es para recuperarnos como profesionales. Y lo que yo encontré, especialmente en Norteamérica, eso tiende a ser un problema. Hay un poquito de eso en el mundo. Claro, está especialmente aquí. Cuando yo le hablo a las personas y les dijo que paren para recuperarse. Ese paso, no. Lo que yo pienso con los líderes es que yo les pregunté y les dije, bueno, ¿cuál es el problema de la recuperación? ¿Qué es lo que afecta al que usted se recargue, que usted aparezca como su mejor versión? Y uno cree que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en el mundo es nuestra incapacidad para desconectarnos de nuestros dispositivos. Ustedes pueden ver eso con frecuencia. La gente a veces se va de vacaciones, pero no pueden desconectarse de su teléfono. Ellos tienen que estar conectados como su trabajo y por tanto no pueden beneficiarse de esos días de descanso. Hay también unos obstáculos que mucha gente comparte conmigo. La gente piensa, si no estoy aquí para arreglar, todo va a salir mal. O si yo no trabajo en mis días, las cosas se van a apilar, también las cosas. Y todos estos son, nosotros tenemos que cambiar la manera de pensar, ¿no? Y esto es un libro maravilloso donde Magnus, dos autores, fueron a hablar con atletas. Y ellos estudiaron a campeones de triatlón y de maratón. No es un libro de liderazgo, ni siquiera es un libro de atención en salud. Y lo que ellos encontraron es que los atletas elite hacen las cosas diferentes que los atletas que son muy buenos. Después de estudiar cientos de atletas y pasar mucho tiempo con ellos, ellos encontraron que estos atletas que eran campeones tenían un entrenamiento diferente. Y esto puede ser, esto puede ser una fórmula que es estrés más descanso es igual a crecimiento. Todo lo que tenemos hay mucho estrés que va a estar ahí, no hay duda. Pero con estos atletas ellos incluyen lo que es el descanso en su programa de entrenamiento. Y yo pienso que es importante considerar el descanso no como algo que es separado del trabajo, sino parte del trabajo. Y claro, esto no es acerca de, esto no es para que la gente sea vaga, no. No, no es eso, no es para que la gente sea vago, no. Lo que estamos hablando es acerca de trabajar duro, pero también pensar en el descanso como un lujo para que podamos seguir siendo profesionales resilientes. Pero esto no es, si nosotros queremos descansar, nosotros tenemos que ir a subirlo. Y esto son, esto es algo que yo comparto con los líderes con los cuales trabajo. Es decir, por ejemplo, descansos estratégicos, caminatas cortas, el ejercicio físico. Por ejemplo, no almorzar en el escritorio, pero salir a almorzar, ¿no? Bueno, de manera anecdótica, yo escucho que la gente en el todo el mundo hace un mejor trabajo en eso, que la gente en los Estados Unidos, que pienso que es algo que tenemos que tener en cuenta. También, cuando, cuando el clima está bien, tiene que ser una reunión en sí, un go-to webinar. Puede ser, si no, por ejemplo, una reunión caminando afuera, ¿no? Una llamada y salirse del trabajo temprano cuando uno clarifica las expectativas y ve que todo está bien. Y también la importancia de dormir. Yo pienso que ustedes ya han visto la importancia de dormir, no, es acerca de despertarse, ¿no? Es también, entonces, poder recordarnos acerca de cómo, y simplemente poder darnos el descanso que requerimos, ¿no? Hace unos cuantos años, Jeff Bezos hizo mucho ruido cuando él dice que duerme ocho horas al día. Bueno, yo entiendo, si yo tuviera cien mil millones de dólares, yo también dormiría profundo, pero eso no es el punto. El punto es que lo hizo no solamente para él, él lo hizo para que él pueda ser la versión, mejor versión de sí mismo como líder, para que él, para alguien, para alguien que hace decisiones proactivas, ¿no? Que toma decisiones proactivas, entonces, la pregunta es, ¿de dónde, dónde, claro, claro, ¿de dónde sacamos tiempo para esto? Queremos descansar y recuperarnos por un tiempo. Cuando uno ve su agenda, se ve así, ¿no? Hay tantas reuniones, hay tantos compromisos, no hay tiempo, ¿no?, para descansar. Entonces, yo llamo como un triaje del calendario, mire su calendario, pregúntese, preguntas, ¿cuáles son las cosas que yo puedo delegarle a otros de mi equipo, especialmente si uno es un líder? ¿Y cuáles son las cosas que yo puedo acortar? Si yo tengo control de la longitud de la reunión, en vez de 45 minutos, ¿por qué no una de 30 minutos y darme esos 30 minutos para mí y para mi equipo, para recuperarnos? Tomar tiempo para, es algo que nosotros llamamos el tiempo heads up, que es decir, que en vez de tener la cabeza hacia abajo resolviendo problemas, tomar tiempo para levantar la cabeza y pensar, ¿no?, de manera estratégica y de manera proactiva acerca de cosas, hacer autorreflexión, de pronto escribir un diario y de pronto, de pronto meditación, ¿no? Yo sé que cuando hablamos acerca de meditación con los profesionales, a veces uno dice, bueno, no, pero ¿de dónde vamos a encontrar la roca para meditar, no? La verdad no funciona en el trabajo, no, no. Entonces eso no es meditación, no. Si usted tiene, si no tiene el tiempo, si usted tiene el tiempo, la disciplina para hacerlo maravilloso, pero si no tiene el tiempo, les voy a mostrar una, les voy a mostrar lo que se llama la meditación express, que toma seis minutos, cuando usted se levanta y usted vaya a trabajar, en vez de ir directo a los correos, simplemente siéntese dos minutos y permite que su mente se asiente. Eso es dos minutos sin hacer nada. Y después pregúntese, ¿qué quiero alcanzar, no? ¿Cuáles son las cosas más importantes que necesito hacer hoy? Y después mire el calendario y garantice que usted planea todo, ¿no? Pero, bueno, media hora antes de irse a trabajar, de ahorita te hice para casa o antes, ¿no? Eso es todo. Es tres tareas, dos minutos de cada día, seis minutos en total. Es una meditación expresa. Y yo creo que todo el mundo puede tener seis minutos, ¿no? Para hacer esto, los líderes y los profesionales con los que yo trabajo y que se han comprometido con esta práctica, vienen y me dicen de verdad que esto me cambió la vida, ¿no? Y ha generado una gran diferencia en términos de resiliencia. Entonces, bueno, nuestros últimos, bueno, el triaje de calendario, el programar tiempo para reflejar y practicar la meditación exprés. Y esto es mi llamado a la acción para todos ustedes. Bueno, ustedes acaban de pasar 45 minutos, los pasamos de manera conjunta, escuchando la investigación sobre la resiliencia. ¿Cuáles son las cosas que uno va a hacer diferente? Lo que yo comparto con ustedes no es una lista de verificación. Ustedes lo tienen que hacer todo. Esto, usted, uno hace lo que tiene sentido, ¿no? De hecho, hace 15, 20 prácticas distintas. De pronto tomen tres de estas cosas y hagan cosas diferentes. Entonces, la idea para mantener la propia resiliencia y también de su equipo y de su organización. Les agradezco su atención y yo quiero invitarlos a que se conecten conmigo en LinkedIn. Si están en LinkedIn, por favor, conéctense y si puedo ayudarles a ustedes, a su organización en el futuro, me encantaría. Entonces, mi libro se llama Ambitions. Pueden escanearlo y los lleva al sitio donde pueden mirar el libro y conocerlo un poco más. Y como mencionamos, mi página web es que les va a dar mucha más información. Y lo voy a dejar aquí y yo sé que Livia y Olivia han estado moderando el chat por cualquier pregunta. Así que, bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Y les voy a permitir a todos y voy a responder a sus preguntas y ver qué podemos responder, ¿no? Bueno, gracias. Así que nos quedan 15 minutos para preguntas. Y, claro, fue maravilloso el poder seguir porque la gente definitivamente entendieron el chiste. Así que, sí. Así que, bueno, maravilloso. Entonces, hay dos preguntas. Y a medida que hacemos, que sí, por favor, hay más preguntas, por favor, compártanlas en el chat. La pregunta era acerca del equipo. Sí, en el equipo donde no hay confianza y los miembros no se abren, están desconectados. Entonces, ¿cómo puedo un líder inspirar la reconexión entre los miembros del equipo? Bueno, si no hay confianza y si no hay línea base de confianza, ¿cómo empezamos? Yo pienso que la confianza está asociada a dos factores diferentes, está asociada a la competencia y al carácter. Entonces, si Olivia confía en mí, si Olivia confía en mí, confía en mi personalidad y mi carácter, ellos saben que puedo hacer las cosas, de que tengo las habilidades técnicas y también confía que tengo una buena, de que yo soy confiable, que yo hago lo que digo. Cuando estamos en una situación donde estamos lidiando con bajo nivel de confianza, lo mejor que podemos hacer es poder compartir, es demostrar que tenemos las habilidades para hacer el trabajo y también para poder empezar a construir ese. Esa confianza a través de actos de amabilidad y compasión. Lo primero que tenemos que hacer es abrirnos. Si nosotros estamos esperando a que otros se abran, el primer paso es poder abrirse, ¿no? Entonces, hay que ser vulnerable, ¿no? Uno tiene que tomar el riesgo, pero si uno no está haciendo algo así, uno no está modelando el comportamiento, entonces las cosas no van a ser. Entonces, si vemos estos comportamientos, aquí podemos ver actos de amabilidad, agradeciéndole a la gente. Haciéndoles preguntas, ¿no? Si nosotros a veces consideramos que la confianza solo se construye a través de actos heroicos. Claro que sí, sí. Entonces, aquí podemos ver que la confianza son actos pequeños. El preguntarles acerca de su niño enfermo, preguntarles acerca de cómo les va a sus padres, preguntándoles acerca de su vacación, o sea, de su mascota. Pensé, y de verdad, escuchando, ¿no? Cuando hablamos a las personas que los escuchamos, yo pienso que así podemos empezar a reconstruir su confianza, ¿no? Moderando el comportamiento nosotros y después darles y decirles que esto es real y que después de esto la gente va a ver, ¿no? El comportamiento y van a empezar a copiar estos comportamientos. Gracias. Y yo pienso simplemente un comentario a medida que estabas diciendo esto. Bueno, yo pienso que es una pregunta que sí, es considerada. Es algo que es natural o es algo que uno puede aprender. ¿Es innato o se aprende? Yo creo que algunos, yo pienso que algunos aspectos de home visiones son innatos y otros se aprenden. Entonces, aquí vemos que esta es la personalidad, pero ellos tienen que trabajar, ¿no? Para otros, la ambición es parte de su personalidad. A medida que sí es como crecen, así es como sus padres y sus coaches los trataron. Por tanto, tienen la ambición, ¿no? Pero tienen que trabajar en la humildad. Yo pienso, uno tiene que reconocer que le viene de manera innata. Los mejores líderes son los que pueden equilibrar los dos y los que pueden utilizar su inteligencia emocional para poder entender qué requiere la situación. Cuando, de pronto, a veces, uno a veces tiene que ser más humilde que ambición, a veces más ambición que humildad. Todo depende de la situación. Algunas situaciones, digamos que una situación es que hay, de pronto, una emergencia o una fecha límite muy estrecha, la verdad, en el momento para poder escuchar y consenso y colaboración. Por tanto, hay que tomar una decisión rápida. Para poder responder esa pregunta, yo pienso que hay muchos comportamientos que podemos aprender, pero como todo lo demás, tiene que tener, tiene que haber intención y tiene que haber práctica. O que estos comportamientos, ya sea humildad o ambición, lo que se aprenda como líderes, tenemos que estar comprometidos con el cambio y necesitamos empezar a hacerlos en pasos pequeños. Y cada vez vamos mejorando y cada vez lo hacemos mejor. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta es acerca de la ambición en general y si hay alguna diferencia clave entre las mujeres y los hombres. Y también si ustedes ven, si hay diferencias culturales, especialmente para usted que vio en Estados Unidos, pero creo que creciendo en el Líbano. ¿Qué nos pueden decir? Bueno, sí, sí, claro, la pregunta acerca de género y acerca de género y cultura son preguntas muy importantes. Bueno, yo voy a responder haciendo unas generalizaciones grandes. Siempre que estamos hablando, no tenemos que generalizar. Entonces, por favor, voy a hablar basado en la investigación que he visto, así como la experiencia personal. Cuando hablamos de hombres y mujeres, generalmente, generalmente, hombres y mujeres, las mujeres tienden a ser mucho más humildes y los hombres tienden a ser más ambiciosos. Generalmente, yo he trabajado con muchas mujeres que han sido muy ambiciosos y muchas mujeres que han sido humildes. Pero si vamos a resumir 20 años de investigación, nosotros decimos el motivo nos muestra que las mujeres son más colaboradores, que son más humildes, mientras que los hombres son mucho más asentivos en general. Lo mismo aplica para los líderes con los que yo les hago coaching y con los que trabajo. La mayoría de los líderes femeninos con los que trabajo tenemos que trabajar más en ambición. La mayoría de los hombres tiene que ser la parte de la humildad. Así que sí, claro que varía de acuerdo al género. Yo quiero decir algo. Es que los investigadores están preguntando sobre esta diferencia biológica o sobre si está asociada de cómo somos socializados, de cómo las mujeres son socializados en la escuela, en la universidad, en el trabajo, todo eso. Por tanto, son menos ambiciosos y son más humildes porque así son o es porque la sociedad espera. Es porque, bueno, es porque cuando un líder como un profesional o líder femenino actúa de manera ambiciosa, a veces eso genera una reacción negativa por parte de la gente que la rodea. Por tanto, yo simplemente lo digo que hay mucha investigación y yo estoy viendo sobre si estas diferencias son diferencias biológicas o si estas diferencias se dan debido a estereotipos y a las expectativas de la sociedad. Por tanto, este es el aspecto del género, el aspecto de la cultura. Sí, creo que hay una gran diferencia. Yo creo que en términos generales, habiendo pasado la mitad de mi vida en Norteamérica y la otra mitad en el Medio Oriente, yo diría que en Norteamérica la ambición se incrementa más la individualización y la ambición, ¿no? Es una sobregeneralización, pero sí en otras sociedades, yo diría que en el Medio Oriente, Asia y Latinoamérica y hasta cierto punto en partes de Europa es mucho más el colectivo, ¿no? Y por tanto, podemos ver que hay menos ambición individual y mucha más ambición de equipo, ¿no? O ambición comunitaria y organizacional. Nuevamente, estoy haciendo muchas generalizaciones y ciertamente, ¿no? Hay muchos sesgos, ¿no? Dentro de esa discusión y muchas sutilezas, ¿no? Necesitaremos como una hora más. Bueno, maravilloso. Gracias, gracias. Y como te lo dije, obviamente, ese es un tema grandísimo. Podríamos pasar horas, creo que no creo que queda una pregunta más, porque nos quedan seis minutos. Y bueno, a lo largo de esas líneas, cuando hablamos acerca de las diferencias, ¿qué recomendamos acerca de lo que pasa? Otra pregunta, ¿vamos a hacer más generalizaciones? Generalmente, vamos a encontrar una investigación que dice que la generación tiene menos ambición y que las generaciones se tienen, generalmente, ¿no? Habiendo dicho esto, yo tiendo a estar en contra, ¿no? De las generalizaciones de generaciones. Y el motivo es porque uno va a encontrar muchas personas que son de mi edad y mayores que están hablando acerca de las generaciones más jóvenes, ¿no? Y diciendo, ay, son tan egoístas y se creen tanto, ¿no? Bueno, yo trabajo con generaciones jóvenes y todos los años recibo una clase nueva de personas de 20 años y trabajo con ellos. Generalmente, yo no haya encontrado eso. Yo no he encontrado, simplemente son diferentes. Claro que sí, se toman selfies y están metidos en los teléfonos, pero yo no veo ese egoísmo, ¿no? Yo veo mucho trabajo duro y veo mucha humildad. Incluso si fuera que si se creciera, ¿no? Y uno dijera, ay, la gente joven se cree que tiene derecho a muchas cosas. Bueno, ¿quién los convirtió en eso? Sí lo son. Fuimos nosotros. Nosotros somos sus padres, somos sus profesores, somos sus coaches. Y somos los que le dijimos, ve y diviértete. No importan las notas. Simplemente disfruta. Nosotros somos los profesores que les dimos A y B es cuando la verdad es que tenía que haber sido una C. Hay mucha investigación acerca de cómo se suben demasiado las notas, se inflan, ¿no? Las notas, lo que era una B hace 30 años, ahora es una A. Es una discusión larga, pero yo diría, seamos conscientes acerca de los estereotipos, ¿no? Sobre que la gente no trabaja duro. Incluso si hay alguien así, yo pienso que es nuestra responsabilidad, ¿no? En vez de etiquetarlos y decir, bueno, antes las cosas eran mejor. Yo no pienso que sea una discusión productiva, ¿no? Decir que en mis tiempos las cosas eran mejores. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación tan fantástica. Yo he estado verificando el chat y, bueno, hemos recibido tantos comentarios positivos. De verdad, es que simplemente, bueno, obviamente después podemos compartir, pero gracias por sus comentarios. Son muy interesantes, muy claros, muy excelentes. Gracias. Así que, gracias, bueno, gracias por todos los comentarios. Y, bueno, yo pienso, gracias, yo sé que es difícil dar una hora, ¿no? Para hacer esto, pero gracias por estar con nosotros. Y esperemos que le hayan encontrado valor. Gracias, gracias por compartir. Y, bueno, esto ha sido muy interesante, muy útil para nuestros miembros. Pero, bueno, yo quiero que todos los que estaban aquí, gracias por comportarse, por estar aquí. Para alguno de ustedes es muy temprano, para otros es muy tarde. Gracias a todos por estar aquí. Todos van a recibir un email durante los próximos, para, para si quieren ver, si quieren compartir con sus colegas. Y esto, bueno, en nombre de ISOP, gracias por estar aquí. Y espero verlos nuevamente en una de sus webinars futuros. Gracias, Dr. Casey. Sí, gracias.